El doctor Alejandro Bavli está con nosotros ahora sí. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Me cambió la voz. Estamos los dos, Alejandro. No importa, es lo mismo. Alejandro, queremos saber la opinión de Nacional, porque hoy Juanjo da la noticia de que Diego García arregla con Nacional en estos días. Y Ana Inés entregó su postura. Yo no sé si lo estabas viendo. Ana, da tu posición para que Alejandro entienda cómo arrancó todo esto. Alejandro, buenos días. No, mi postura fue claramente de que me parecía erróneo, lamentable, esa fue creo mi textual palabra, que Nacional contrate a un trabajador que tiene una causa abierta por violación. Antes de que te pronuncies, Alejandro, obviamente que cualquier persona, y lo sabes más que yo, es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Pero acá hay una causa que es muy grave, en la que está acusado el futbolista, y me parece que Nacional no debería comprarse un problema en contratar a una persona que todavía no, no, la justicia no se pronunció y que tiene una causa tan grave, porque no es un robo, es una causa por violación. Por lo tanto, ¿qué? Contrate a un jugador que todavía la justicia no se pronunció, me parece que se está comprando un problema más que una solución que es, que aporte para que haga lo que sabe. Que puede ser inocente más adelante, ¿eh? Pero todavía no está comprobado. Bien, ¿qué más? Te escucho a vos ahora. No, a ver, yo no, Anén, es el respeto que te tengo y el cariño que te tengo, pero no, obviamente no voy a hacer una contrapartida contigo de punto de vista jurídico, porque creo que no corresponde. Yo sí lo que puedo hablar es sobre la situación del jugador. El jugador es cierto que tiene una denuncia instaurada en la justicia de La Plata hace un año y medio. Creo que ya te contestaste a sí mismo. Nadie es culpable hasta que se encuestre al contrario. Es cierto, un mundo sinocente hasta que se encuestre al contrario. Y con ese criterio, entonces mañana cualquier persona a ti te hace una denuncia por un delito, que sea, porque tú catalogas un delito sexual más grave que otros, pero seguramente hay otros delitos más graves que el que eventualmente se puede llegar a juzgar en un tribunal argentino y con ese criterio tú perdés el trabajo, entonces el Canal 10 te aparta de tu trabajo mientras se sustancia el proceso, entonces dentro de dos años dicen que Ana Inés Martínez es inocente y tú perdiste el trabajo y te perdiste dos años de percibir tus salarios. Alejandro, pero yo actualmente soy trabajadora del Canal. Perdón, Ana Inés, yo te escuché, yo te pido que me escuches a mí ahora, muy atentamente. ¿Querés agregar algo más? Después agregás, pero déjame terminar. Déjame terminar, te pido por favor que me dejes terminar. Bueno, yo dije que no quería hacer un contrapunto contigo porque creo que no corresponde a nadie, ni a la institución, ni al programa, ni al jugador, ni a quien sea. Es decir, acá claramente Nacional, y en este caso asesorado por mí en primera persona, siempre va a primar los valores legales por encima de lo político. Quizás lo políticamente correcto es no meternos en un problema, diciendo, no, mirá, este jugador no me gusta y me gusta aquel que, no sé, que tiene tal o cual cualidad. Ahora, Diego García, y lo voy a decir con nombre y apellido, es tan inocente como yo o como vos. Esa es la realidad. Cuando hay una sentencia condenatoria, pasada en autoridad de cosa juzgada, es decir, que hay una sentencia firme para que la gente lo entienda, bueno, ahí nos sentamos desde otra perspectiva para hablar. Sí tengo que aclarar que es una denuncia que existe hace un año y medio en un tribunal de La Plata que está elevada a juicio oral, que está apelada, quiere decir que no está ni siquiera firme que el jugador sea sobrellevado a juicio, por lo cual no es ni siquiera seguro que el jugador vaya a juicio por la denuncia de una persona de sexo femenino. Es más, te voy a agregar, en contacto con los abogados que lo defienden en Buenos Aires, cuando sirvió autorización para que el jugador viniera a vivir a Uruguay, la fiscal del caso, que es una distinguida fiscal de la ciudad de La Plata, no se opuso a que el jugador viniera a vivir a Uruguay y que jugara al nacional. Y los abogados de la víctima o de la presunta víctima que denunció el hecho ni siquiera se presentaron, o sea, por lo cual no se opusieron a que Diego García viajara al Uruguay. Por lo cual, de punto de vista jurídico, esa es la situación y esa es la posición, obviamente, personal, lo hemos hablado con el presidente, y es un tema que venimos manejando, no ahora, sino desde el principio del año, con sus representantes, con el jugador, y por eso el jugador pasó a jugar de estudiantes a talleres de Córdoba, donde lo dirigió el cacique Medina, no pude a Inter de Porto Alegre en su momento cuando el cacique lo quería, y terminó jugando en patronato. Esa es la situación jurídica y a la cual yo voy a bregar dentro de la Comisión Directiva para que el nacional respete dentro del principio de legalidad, que es lo que siempre bregamos en nacional. Todo lo que está dentro de la ley es permitido, lo que no está afuera no. Esa es, en resumen, nuestra posición. Perfecto, Ale, que quede claro que yo no soy quien para decir si lo tienen que contratar o no, sí me parece que no es el momento ahora porque está esta causa abierta. Ahora te pregunto rápidamente yo, ¿vos contratarías para tu estudio de abogados a un abogado que tiene una causa abierta por narcotráfico, por, de hecho, por violación o por estafas? ¿A tu estudio? Absolutamente sí, porque voy a ser consecuente con lo que me acabas de preguntar. Obviamente que hay una diferencia, y te juro, Inés, que no quiero que lo tomes a mal lo que te iba a decir. Yo soy abogado y trabajo en materia penal desde muchísimos años. Es decir, con el criterio que lamentablemente está imperando en el Uruguay y en distintas tierras de Latinoamérica, lamentablemente estamos tirando por tierra o poniendo debajo de la alfombra principios que son constitucionales. Vuelvo al ejemplo que te hice del canal, y si querés ponemos otro. No puede ser que una persona que sea solamente objeto de una denuncia sea apartada de su cargo, de su función o de su trabajo. Porque yo mañana entonces voy a jugar a la final de la Copa Sudamericana contra San Pablo o contra, no sé, contra un equipo que ande bárbaro en la Copa Sudamericana, y entonces voy y contacto a una persona y lo denuncio al nuevo rival por abuso sexual o por lo que fuera, entonces con ese criterio lo saco del partido o lo saco de su actividad deportiva. No es serio. Para eso existe el Poder Judicial. El Poder Judicial es quien dicta y quien dice si una persona es culpable o es inocente. Hoy esta persona puede ser García, puede ser Pérez, puede ser Martínez o Balbi. Es inocente. ¿Estamos de acuerdo? Y ese fue un poco, un poco no, fue el resumen de lo que le informé al presidente y a la parte deportiva del club en cuanto a cuál era su situación jurídica. Seguramente si la situación jurídica hubiera sido otra, quizás Nacional no estaba interesado en su contratación. Pero somos coherentes y así actuamos y debemos actuar como lamentablemente no actúa la mayoría de las instituciones o de la gente, que es mucho más fácil jugar para la tribuna y decir, uh, esta persona tiene un problema, miro para el costado y en definitiva no me cumplo un problema. No. Creo que acá hay que aplicar el principio de legalidad y el principio de legalidad es que esta persona tiene una denuncia en su contra y no quiero hacer comparaciones porque hoy en Uruguay tenemos una cantidad de ejemplos que de repente nos pueden ilustrar de que hay denuncias que andan pululando por distintas fiscalías o distintos juzgados. Ya las nombramos acá. Después resultan ser inocentes. Entonces, ¿quién le devuelve a esa persona X su vida durante dos o tres años? ¿Quién le devuelve su trabajo? ¿Quién le devuelve su dignidad? Hoy en día, créeme Ana Inés, que son peores las condenas sociales que las condenas judiciales. Muy bien. Alejandro, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande para vos. ¿Nadie más me va a preguntar? ¿Solo en dinero más? Es que estamos... ¿Me tiraron con el león del enemigo? Es que... No, es que ya estamos muy... Sí. No, no, no. Estamos muy atrasados. Una sola del doctor... Sí, claro. Yo le haría una pregunta formal. ¿Soy Tarzán? Soy Tarzán y me tiraron un poco de arriba del agua. Alejandro, escuchá. Dijiste que estuviste en contacto con... No solamente con la fiscal, sino con la jueza de Instrucción a la Plata. Ahora, te pregunto, porque hay una apelación mediante acá de que todavía no está confirmado de que el jugador sea sometido a juicio oral. A ver, si a la apelación se hace lugar, estamos hablando de un sobreseimiento del jugador. Estoy empardando un poco la justicia uruguaya con la Argentina. Te pregunto eso. Exactamente. Por supuesto. Ni siquiera va a juicio. Y la denuncia queda en la nada. ¿Y cuánto plazo, por lo menos, hay para esperar esta apelación? En el plazo. Y te diría que, por lo que me dijo el abogado argentino, seguramente este año se lo lleva. O sea, que este año no va a haber noticias. Muy bien. Alejandro, gracias por tu tiempo. Y aquí para la parcialidad y a quien me debo, de que nosotros, a través del Dr. Navas, pues, redactamos, eventualmente, por si lo precisamos, una cláusula gatillo de seguridad o de indemnidad para que nos cubra ante cualquier situación que no esperamos. Bien. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande. Con mucho gusto. Un abrazo. Gracias. El doctor Balbi, muy claro sobre este tema.